Buenos días. En todo el país está creciendo la exigencia para encontrar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero luego de que fueron atacados por policías que presuntamente están vinculados con el crimen organizado. Se sospecha que los jóvenes fueron asesinados y luego enterrados. Los alumnos desaparecidos tenían entre 18 y 21 años y pertenecían a la escuela normal rural de Ayotzinapa en Guerrero. Todo ocurrió la noche del 26 de septiembre cuando policías y sicarios del cárcel Guerreros Unidos dispararon contra autobuses de los que se habían adueñado antes los estudiantes. Ellos habían estado pidiendo dinero en Iguala para poder regresar a su escuela de Ayotzinapa. En esos tiroteos perpetrados murieron seis personas, entre ellos tres estudiantes, además de jóvenes que fueron vistos por última vez en patrullas policiales. La esposa del alcalde fue señalada en un reporte del Servicio de Inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública Municipal que reprimiera a los estudiantes temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía pronunciar ese día. Esa es una de las hipótesis. Ella tiene dos hermanos que desafortunadamente hoy están muertos. Fueron incluidos en una lista de narcotraficantes de los más buscados como cabecillas del cárcel de los Beltrán y Leiva. Ahora las autoridades son cuestionadas por no haber actuado antes frente a los presuntos nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala, cuyos policías colaboraron con narcotraficantes en los tiroteos contra los estudiantes. Además, este fin de semana se encontraron varias fosas clandestinas con 28 cadáveres donde se sospecha que estarían los cuerpos de los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, la identificación de los cadáveres demorará todavía varios días. Además, dos sicarios ya confesaron que mataron a 17 alumnos en el lugar de las fosas. Las familias de los jóvenes esperan recuperarlos con vida y denuncian que están en manos de la policía. Mientras tanto, siguen las sospechas contra el alcalde de Iguala, José Luis Aguilar, su esposa, María de Los Ángeles I, actualmente prófugos de la justicia. Gracias.